¡Juliet! ¡Juliet! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Me siento rarísima! Lo de vivir aventuras es como montar en bicicleta. Nunca se olvida. ¿A dónde vamos? Vamos a buscar a la única persona del reino que puede ayudaros a volver a casa. Todas las palabras que se susurran al oído acaban aquí, en el límite del mundo. ¡Shh! ¡Escuchad!